Cola de caballo. ¿Cuándo y cómo tomarla? Tu farmacéutico informa. La cola de caballo o equiseto, equisetum marbense, es una planta muy común en Europa, que debe su nombre al aspecto en forma de hilos de su ramaje. Esta planta es famosa tanto por su rica composición como por su antigüedad. De hecho, se la considera un fósil viviente y hay evidencias que apuntan a que el género de esta planta convivió con los dinosaurios. Es rico en sustancias minerales, entre las que destacan las sales de potasio y silicio. También presenta trazas de alcaloides y pequeñas cantidades de ácidos poliénicos, ácido ascórbico, fitoesteroles y flavonoides. Asimismo, contiene una pequeña porción de aceite esencial. Es el vegetal conocido más rico en silicio orgánico, ya que puede contener, según el clima y el tipo de suelo, entre un 10 y un 60% de este mineral. La Agencia Europea del Medicamento, la EMA, aprueba el uso tradicional de la cola de caballo como diurético, en caso de afecciones urinarias leves. Además, en su uso tópico está contemplado para el tratamiento de los edemas postraumáticos y la cicatrización de úlceras. Tradicionalmente, la cola de caballo se ha utilizado en forma de tisanas para aumentar la diuresis, frecuentemente como coadyuvante en el tratamiento de sobrepeso, y por su contenido en silicio se ha empleado para contribuir a la remineralización y restitución de la masa ósea y cartilaginosa. Recientemente se ha estudiado un interesante efecto del silicio en la estimulación de los fibroblastos para que sinteticen el colágeno. Así, forma parte de numerosas formulaciones destinadas al cuidado y la salud de la piel. A la hora de tomar cola de caballo, la Agencia Europea del Medicamento establece diferentes posologías recomendadas en función de la presentación de la planta medicinal, ya sea en infusión, en polvo, jugo fresco o en extracto líquido o extracto seco. Por lo que es fundamental preguntar a tu farmacéutico experto en plantas medicinales acerca de la dosis correcta y de la especia adecuada. Es importante subrayar que en caso de hipertensión o cartopatías graves, los diuréticos sólo deben emplearse bajo control médico. Recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza experto en plantas medicinales. Te aconsejaremos y resolveremos cualquier duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico.